Hola, nórdicos e imperiales. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Skyrim y estamos listos para ir... ¿Hacia dónde? Pues de momento entregar el cuerno a Talos, ya sabéis, en honor al Rey Supremo. Así que, bueno, vamos a pillar el caballo. Me he acercado aquí a una posición bastante, valga la redundancia, cercana a un... ¡Ostras! Mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí, amigo. Mira lo que hay ahí. ¿Le daremos? Si no le doy, estando a 10 metros, le voy a dar yo... ¡Ojo, le he dado, eh! Creo que le he dado, creo que le he dado, porque lo hemos dañado. O sea que, lo que no entiendo es por qué no lo hemos dañado tanto. O sea, le hemos dañado muy poco al Atronach de las llamas, que además necesito todavía dos cositas. Así que, venga. Vale, vale. Verme me ha visto. ¿Esa se la ha llevado? No le hemos dado, ¿no? Ahí está, en la boca. Vámonos, bueno, en el corazón. En la teta. Vámonos. Y explosión saca. Perfecto, tío. Sales de fuego y me falta una, tío. Me falta una para hacer la misión. Vale, tenemos que irnos. Por cierto, aquí justo. Así que habrá que cruzar este río. Este inmenso río. Me cago en panini. Qué largo. Pero, bueno, si vamos bajando por aquí con cuidadete y demás, yo creo que no debería pasar nada. Aquí hay un poquito más de menos fondo. Con lo cual, guay. Qué guay se ve Carrera Blanca, por cierto. Estamos al lado de Carrera Blanca. Y mola bastante. Me acuerdo, por cierto, que por aquí nos encontramos a un bufón que estaba loco, que iba a enterrar a su madre, creo que era su madre, su mujer. No lo sé, no me acuerdo. Pero iba a enterrar a un ser querido, pero estaba loco. O sea, yo creo que lo mató, o la mató, o yo qué sé. El caso, no sé si estará en la cárcel. Deberíamos ir a verlo, aunque dudo, dudo, ¿no? Que esté en la cárcel. Vale, creo que el objetivo era por aquí, porque estaba cerca del río. Con lo cual, vámonos para allá. Tiene que estar anocheciendo, correcto. Y, vale, sí, está por aquí cerquita. Así que, venga, vamos para ello. Aquí tenemos, por cierto, una cueva. Y un lobo. A ver, déjeme, señor. Aquí está la cueva. Cueva de niebla de trémula. Nuevo descubrimiento. Vamos, qué cojones. Vamos a... Vamos a ver qué es esto. Vamos a adentrarnos en la cueva. Y vamos a ello. A ver por dónde salimos. Imagino que saldremos por el mismo sitio, ¿no? Pero... No lo sé con seguridad. Esto para mí. Cuidado. Venga, el primero. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Cosa más rara, ¿no? ¿Hay más arañas? Parece que no. No tengo mucha gana de mojarme, pero... Me voy a mojar, ¿eh? Puede haber algo. Vale, flecha élfica. Esto me lo... Me lo pillo, gracias. Y por aquí a ver qué tenemos. Por cierto, no sé si habéis fijado, pero tengo un nuevo conjunto. Mi objetivo... Qué susto me has pegado, asquerosa. Mi objetivo... Sería el... De verdad no hay nada por aquí, tío. No hay nada, ¿eh? Mi objetivo sería el siguiente. Ir al... La hermandad... O mejor dicho, más que hermandad gremio... De ladrones. ¿Qué es? ¿Ese señor qué es, tío? Es un... Au. Por poco no muero, ¿sabes? Lo peor es que me parecía que había una trampa, tío. Eso es lo peor. Lo bueno, no se da cuenta nadie. Y esta... Esta gente, tío. Armadura de piel. Bueno, aquí hay otra... Personaja. Con poción de magia. Eso sí que te lo quito. Y este señor... Con aguamiel nórdica. Aquí, la verdad. Me da exactamente igual. La ganzúa sí. No sé cuánta ganzúa tengo. El pobre este ha pillado. Es un falmer. Flecha falmer. Creo que era absurdo pillar la flecha. Pero bueno. Y un arco falmer. Bastante feo, ¿no? Y la espada, por supuesto. Vale, pues... Vamos a continuar. Por aquí no hay nada, ¿no? Ok. Vale, imagino que no habrá... Nadie, ¿no? Abrimos puerta. Y ya está. Estupendo. Parece que no hay nadie, ¿eh? O sea, aquí... Este es un... Una guarida falmer. Así que vamos a cargarnos a todos esos que... No me gustan en especial. Aquí es donde estaba colocado el tío. El arco que se... El arco se quedó arriba. Y por aquí tenemos un poquito de cosas. Como más flechas. Que no sé si las queremos, la verdad. Y un hacha. Que yo en especial, pues... Como que no me interesa mucho, ¿no? Pero bueno. Podemos continuar por aquí. Así que vamos a ello. Y están muy bien las setas brillantes. Porque... Como su nombre indica... Brillan. No veo a nadie, ¿eh? Pero tiene que haber alguien. Aquí. Eh, hola. Como he fallado eso. Yo hay veces que no entiendo por qué fallo. Por cierto. He estado creando cositas nuevas. Vendiendo cosas y tal. La salud de todo aquel que cae bajo su influjo. Recibe 31 de daño por fuego. Bueno, me lo quedo. Y flecha élfica. Vale. Y una orejilla. Un cofre. Con espada élfica. No sé si empezar a acumular mierda. Yo creo que voy a empezar a... Oh, ébano. Perfecto. Yo creo que todo lo que sea superior a 20 lo voy a empezar a pillar, ¿vale? Porque de dinero, como veis, voy bastante bien. 50.000. Quería, de hecho, que tenía 40 y algo mil. 40 y poco mil. Pero bueno. Vale. De salud vamos bastante bien. Aún así me voy a poner más salud. Hasta llegar a los 400. Cuando llegue a los 400 le daré a la magia. Hasta llegar quizás a 300 mínimo, ¿no? Destrucción. Bueno, de momento destrucción está bastante bien. Creo que he conseguido aquí algo de elocuencia. Me parece que he subido el 86. Y luego por aquí también tengo el tema este de la discreción. Con la discreción. Si no... Había algo. Ataque a discreción. Guerrero sombrío. Bueno, este está OP. No lo voy a usar. Pero había uno. O algo. Ah, a lo mejor es sigilo, ¿no? No, sigilo es discreción. Pues no lo sé. Pero había uno en específico. Que lo que hacías era que como que te daba 100 de aguante, ¿no? Lo he tenido que pillar ya. Imagino. Robo, tal. ¿Esto qué es? Amigo. Esto es. Esto es. Era robo, tío. Era robo. Pues tenemos que mejorar robo, ¿eh? Tenemos que mejorar robo. Vale. Por otra parte. Discreción. Abrir cerraduras. Esto está al máximo. ¿Sabes lo que vamos a hacer aquí, no? Vamos a ponerlo legendario. Al convertir una habilidad en esta pasa a valer otra vez. Vale, sí. ¿Seguro? No. Uy. Quiero decir que sí. ¿Seguro? Sí. Sí. Pasa a 15. Y lo bueno es que ahora podemos volver a mejorarlo esto al máximo ya que no lo usamos. ¿Algo más que tengamos bien? Bueno. A una mano. Pero es que esto lo quiero, ¿sabes? Luego los ataques con hacha de guerra. No tenemos ningún hacha de guerra. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver. Quebrantahueso ataque con mazas. Tampoco voy a utilizar ninguna. Los ataques con espadas cuestan un 15% menos. Ah, no. Cuentan. Un 15% de posibilidad de causar daño crítico. No está mal. No está mal. Podríamos mejorarlo, pero no me convence del todo. De momento estamos al 91%. ¿Y esto qué es? El ataque de poder hacia atrás tiene un 25% de posibilidades de paralizar al objetivo. Eso está bastante OP también, ¿eh? 25%. 25%. También tenemos a dos manos que creo que le voy a dar un poquito de caña. Armadura pesada que también creo que le voy a dar un poco de caña más adelante. Herrería. Podríamos hacerlo en legendaria, pero obviamente no. Encantamiento, obviamente no. Alteración. No me convence. Y restauración sí que me convence. Pero creo que ahora mismo estamos todavía... Bueno, esto requiere 90. Evitar muerte. Pero recuperación. La magia se genera un 50% más rápido. No está nada mal. Nos faltan 5 niveles. Destrucción. También nos falta algo. Por ejemplo, 3 niveles. Pero bueno, ya lo conseguiremos cuando vayamos a Hibernalia, ¿eh? Y por lo demás creo que ya estaría todo, ¿no? Alquimia, ilusión... Pues... Voy a mantener todavía los 4 puntos que tengo. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a continuar. Vale, y aquí ya nos vamos. O sea, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta, colega? No la hemos completado en la cueva. Ah, no. Así me groto. Vale, vale, vale. Digo, espérate que nos vamos a Skyrim de nuevo y no hemos completado la cueva. Me he tenido que dejar algo atrás. Porque hay cuevas. Hay algunas que son... Eh, tío. De verdad, ¿qué pasa con el maldito arco? Yo no me aclaro, ¿eh? Ven para allá. ¿Por qué no va para allá? Pues nada, muerto. A comer. Vale, eh... Ojo, arquería aumenta al 80. Eso sí que me interesa, creo. Porque la arquería... La tenía para algo. Para algo la necesitaba. Esto... Ey, esto era, por ejemplo... Los arcos infligen el doble... No, no, no. Eso es una... Eso es una locura. Es una barbaridad. Es una barbaridad esto. Aceptamos, por supuesto. Tenemos disparos críticos. Montaraz. Movimientos más rápidos con un arco tensado. Diana. Eh... Esto está... Esto está... Esto es de locos. Vale, no sé si... Mejorar esto o qué. Yo creo que no merece la pena, ¿no? Mejorar ese. Y este, capaz de movimientos más rápidos con un arco tensado. Yo creo que tampoco, ¿no? Yo creo que tampoco. O sea, ya somos bastante rápidos. Así que... Yo diría que no. Yo diría... Uy. Me he caído por aquí, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Tenemos alguna gruta o algo? Pues no lo sé. No lo sé. Por ahí tenemos que tener algo también. Aquí a lo mejor el objetivo es matar a alguien. ¿Esto qué es? ¿Un perro? ¿A una cabra? Pata de cabra. Puede ser interesante la pata, ¿eh? Flecha élfica, ¿vale? Y la flecha falmer es que es una basura, tío. Ah, basura todo esto. Basurita. Vale, me voy a pillar la... La pata. Huevo, 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 huevo y huevos. Vale. En el cofre tenemos un hacha de combate de cristal. Esta sí que me la voy a quedar para adentro. Y ya estaría. Vale, y ya podemos cerrar puertas. Ok. ¿Qué tenemos ahí, por cierto? ¿Esto qué es? Ah, simplemente es... Vale, ok, nada. Vamos por aquí entonces. A ver qué tenemos. Por aquí tampoco tenemos nada. Tenemos que mejorar lo de robar. Así que lo del gremio de ladrones nos vamos a hinchar a robar ahí. Nos vamos a hinchar a robar. Vale, ojo, cuidado. Oh, estos insectos los odio, tío. ¿Alguno más? Entiendo que habrá alguno más, ¿no? Cauro. Qué mal rollito, amigo. A ver, antena de cauro. Todo esto diría yo que sería interesante pillarlo, ¿no? La quintina de cauro pesa demasiado. Vale, eso he hecho. Y dame una más. Y vámonos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Debería haber alguien más, ¿no? ¿O no? Parece esto también bastante tranquilo. Oro, cuatro, vale. Esto, dámela. Dame las antenitas. Pesa poco, ¿no? Sí, pesa 0,1. Así que guay. Y un poquito más de esto. Ya estaría. Vamos por aquí arriba ahora. Y continuamos para bingo, gente. Continuamos. Un cofre. Y un hacha de acero. Que no me interesa para nada. Vámonos. Están guapas las cuevas, tío. Además, son muy diferentes, tío. Es algo bastante curioso. Ojo que llegamos a otra zona diferente. Qué feo eres, mamón. Qué feo eres, mamón. Carne humana. Flipalo. Me la voy a llevar. Total, se puede. Así que... Y veneno. Mira dónde hemos llegado, tío. A unas zonas enanas. Pero esto qué es, tío. O sea, por la... Por la maldita cara, ¿eh? Ahí tenemos... A un señor. He fallado. Porque soy un crack. ¿A mí le doy entonces? Sí, a mí sí le doy. Qué mamón. Ha activado algo, tío. Pa' tu casa, crack. Pa' tu casa. Activa todo lo que tú quieras, amigo. Y este entonces... Belíngero. Falmer. Ha aguantado el disparo, ¿eh? Armadura. Ojo. Ojo, ojo. Armadura. Falmer endurecida. Es horriblemente fea, tío. Escudo Falmer. Vale. Ala de mariposa. Elfica. Hacha de guerra. Falmer. También feísimo. Mineral de oricaldo. Que ni me lo voy a pillar. Y flecha de aédrica. Once tú. Vale. Metal. Gran gema de alma. Interesante. Granate. Me he gastado cuatro gemas de alma. Y núcleo de dínamo de centurión. No sé muy bien eso. ¿Para qué me sirve? Creo que me sirve para algo. De hecho, creo que todas estas cosas se supone, por lo que me he enterado y demás, ¿Cómo voy de peso, tío? Voy bastante bien. Voy a pillar todo esto engranajes. Creo que no es interesante realmente, pero lo voy a pillar aún así. O sea, yo no lo veo interesante, pero me parece que se puede meter en el horno de fundición y aprovecharlo para conseguir lingotes enano. Lo que pasa es que, claro, el lingote enano a mí me sirve de bien poco. Así que, nada, vamos a terminar de pillar todo esto. Aquí hay un cofre que no había visto. Grimorio, curación rápida. Ya lo tenemos. Así que, bueno, lo voy a pillar para venderlo. Pero ya estaría. Ébano, lo he pillado. No debería haberlo pillado que luego me pongo nervioso, tío. Vale, y por qué... O sea, ¿cómo accedo yo a esta zona? No puedo, ¿eh? Se podrá ir por... Por aquí. Esto no tiene pinta de... Ah, pero por aquí sí, ¿no? O tampoco. Tampoco, tío. Aquí hay una puerta, pero está... Está dura, ¿no? La puerta. Puerta cierra bien. Con lo cual, vamos a ver por aquí si tenemos alguna otra salida. Ahí está. Por aquí podemos pasar. Y vamos a ello. Vale, y aquí salimos a la otra parte de la cueva de nuevo. La cual, entiendo... De hecho, hay una cascada. ¿Qué cascada? Pues justamente la del... Nah, están súper bien las cuevas, tío. Están súper bien las malditas cuevas, gente. Vale, se supone que esto lo habría completado, ¿no? Yo entiendo. Yo entiendo que sí. Completadas. Vámonos. Tenemos que irnos aquí saliendo a la izquierda, gente. Saliendo a la izquierda. Vámonos para allá. Muy chula, muy chula. Sí, señor. Muy maldita mente chula. Además que, lo dicho, son todas diferentes. Es lo que mola. Vale. Sigamos. Vamos a montar. Y vamos a irnos por aquí rápido, tío. Cuidado, no te vayas a matar. Amigo. Vamos del tirón a la cueva. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Vale, la cueva está... La cueva está... Igual me lía un poco, ¿eh? Sí, me estoy yendo a esta otra cueva, tío. Vete a la izquierda, Pablito. La cueva está por aquí. Por aquí está la cueva, ¿no? Ahora mismo no sé dónde cojones está. Aquí a la izquierda, ¿vale? Este es el punto. Ok, 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 ok. Ahí es, ¿no? Aquí está Talos. La cueva no, Talos, perdón. Que es donde tenemos que... Hay un... Hay gigantes, ¿no? Entiendo. Esto para mí. Poción de curación. Y me pillo todo, la verdad. Y por... Ah, que le he dado a ella. Muy bien. Vamos. Ahí lo tienes. Creo que al final se la carga la otra, pero... Pero, pero... ¿Y este qué es? Un... Un agente Lord Carlin. ¿Cómo que un agente? Órdenes. Ojo. Pero es un Thalmor. Eso es lo que yo me estaba dando cuenta. Que es un Thalmor. Vamos a pillarle la... De esto y ya está. Y vamos a leer esto otro. En las últimas semanas, dos prisioneros han confesado adorar a Talos en una capilla. Al efecto... Que se encuentra en las colinas sobre la cañada del río blanco. No podemos permitir que esta secta se siga creciendo. Encuentra la capilla. Acaba con todos los herejes que encuentres en ella. No hagas prisioneros. El Egwen. Curioso cuanto menos, ¿no? Curioso cuanto menos. Nos han confundido. Nos han confundido, por supuesto. Vale. Pues colocamos el cuerno. Y ahí estaría. Y ahora... Voy a hacer un F5 porque... Podríamos llevárnoslo, ¿no? O sea... Colocar lo hemos colocado. Sí, yo voy a hacer eso. Vale. Ahora tendríamos que hablar con él y Sif. O sea, allí en soledad. Pero no tengo ganas. Así que nos vamos a ir directamente... Hacia, por ejemplo... Hacia dónde nos vamos. Nos vamos a ir hacia aquí. Hacia el gremio de ladrones. Y tenemos por aquí a... Ve a ver a Bran Shea. A Bran Shea para... Ah, claro. Vamos a ir a ver a Bran Shea. Es tarde. Pero bueno. A ver si con el viaje rápido también lo pillamos amaneciendo o algo. Estaría guay. Aunque tampoco os sé yo si... No sé, no sé. A ver qué hora sacamos. Se me ha dormido el pie, tío. Me estaba poniendo la zapatilla. Y no sabía si tenía puesta la zapatilla. Estaba tocando el suelo, ¿sabes? Y tenía la zapatilla puesta. No sé si habéis leído el menú de carga. Pero... Ponía ahí, por cierto... Las 5 de la mañana. Va a amanecer ya, ¿eh? Va a amanecer ya. ¿Vamos a echarnos una siestecita? Lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Claro, es tuya por un día. Te llevaré a tu habitación. No hace falta, no hace falta. Ahí tienes la puerta. ¿Por qué no la usas? ¿Qué dice? ¿Es esta mi habitación? Sí. Vale, pues vamos a dormir unas 3 horitas. Yo creo que está bien 3 horas. Avísame si necesitas algo. Vale. Vale. Por si... A ver, me da cosa robarles, ¿vale? Pero es que... Yo que sé. Podríamos robar las... Podríamos robar las llaves o algo, ¿no? Es que no, no voy a robar nada. Madre mía, vaya instinto, ¿no? Vaya instinto, amiga. No, es que me caen muy bien. Y además también el porcentaje... Uf, madre mía. Madre. Vale, aquí tenemos que hablar con Marise. Eh, los dientes. Lo he encontrado. Me encanta la voz de esta chica. Vale, completado. Voy a ver a Marise los 5 dientes de hielo. Y, eh... Me ha dado, ¿qué? Un Grimorio. Camino peligroso. Y pechoa de Faisán. ¿Qué mierda es esa, tío? Vale, eh... No necesito más nada. A ver, quiero, quiero... Tú y yo somos de la misma especie. Me alegro de haberte conocido. Yo también me alegro. Háblame del gremio. Viven bajo las calles. En la ratonera. Como animales inmundos. Y créeme. No son mejores que las alimañas que surgen de ahí en busca de basura. Hacen que la gente decente tenga difícil ganar... Cierto, ¿no? Vale, que la ratonera... Bueno, suficiente. ¡Colega! Quizá te interesen unos estupendos artículos de Morrowind. A ver, Kratos. ¿Peseas vender algo? Déjame ver eso. Sí, sí. Es esto. No sé cómo lo has encontrado, visitante. Pero está claro que has tenido éxito donde yo fracasé. Por favor, permíteme que te ofrezca esta llave. Abre la caja fuerte que tengo bajo mi puesto en el mercado. ¿Cómo? Pues ya lo cogí, amigo. Ya, gracias, pero... Ya lo cogí. De nada. Vale, pues... Esto hecho todavía queda ese señor de los cojones. Vale, vamos a intentar hablar con el de aquí. Que puede que... No sé, a lo mejor podemos comprar... No me mires de ese modo. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Qué, qué, qué? A mí me deja ir mal. Echa un vistazo. A ver, ¿qué tenéis? No tenéis una mierda, tío. No tenéis una auténtica basura. Me llevo esto. Vuelve a vernos cuando quieras. Hola. Soy el destilador de este sitio. ¿Qué quieres? Kratos otra vez, por cierto. Pero más serio. Vale, eh... No, no. Nada. ¿Y esta? Ok, hablando del crimen. Mira quién está aquí. Nada. De momento, nada. Es verdad. Teníamos que encontrar la espada a esta chica, ¿no? ¿La espada o algo era? Sí, creo que era la espada. Uf, madre mía. Ni me acordaba ya. Vale, a ver. Yo lo que quiero es comprar las sales de fuego, tío. ¿Qué tienes en ventana? En tu casa. Hala. Lo que tú tienes aquí, ¿no? Gran gema de alma. Mira, esta te la compro. Gran gema de alma. También te la compro. Va. Me has caído bien. Y ya está, en verdad. Es que no puedo darte más nada. Te puedo vender cosas. Eso sí. ¿El qué? Pues vamos a probar el tema del arma, ¿no? El... Esta. El hacha de cristal. Te la vendo para ti y ya estaría, ¿no? Y el bastón. El bastón también te lo puedo vender para ti también. No me interesa. Ok. A ver, ¿tú qué tienes? Botas élficas de discreción mayor, ¿eh? Uf, un 30%. Ni tan mal. Magia más 40 puntos. Gemas, tal. No me interesa nada. Gracias. Eh... A ver, si yo esto lo robo, pregunto. Me sube el porcentaje de robar, ¿no? Sí. Desgraciadamente, soy uno de los pocos joyeros Axlil tradicionales que quedan en Tamriel. Es casi un arte perdido. El único problema es que reunir materiales se ha vuelto algo peligroso. Los caminos a las minas y a las otras ciudades están llenos de bandidos y cosas peores. Pues sí. ¿Te interesaría conseguirme algunos materiales? Me interesa ponerla que le facciere un poco, tío. Porque tengo frío. Pero venga, sí, yo te lo consigo. ¿El qué? Gracias, viajante. Estoy buscando una pequeña lista de objetos para completar mi próxima creación. Dos zafiros perfectos. Un colmillo de mamut y un poco de... Vale, fácil los dos últimos. Pero los dos zafiros perfectos se me complica un poco más. Pero vamos, que sí, fácil. Eh... ¿Saxl, por cierto, qué es eso? Es un término que hacía tiempo que no usaba. En Tamriel muchos nos llaman argonianos. Pero nosotros preferimos el término Saxlil. Uh, qué guay. El nombre Saxlil original era Madesi. A diferencia de otros, decidí respetar la tradición y no cambiármelo. Perfecto. ¿Y el negocio? No, muy bien, me temo. Ese Brimior. No deje de robar a la gente con sus ridículas curas milagrosas. Hace unos meses era un ungüento de grasa de troll. Ahora tiene algo nuevo. Ah, tampoco es que se pueda hacer nada al respecto. Se lleva bien con el gremio de ladrones. Es que es él. Uno de los del gremio de ladrones, amigo. Tengas un buen viaje. Vale, ahora quiero hacer una cosa. Voy a hacer un F5. ¿Vale? Porque no voy a robar nada. Pero sí que quiero comprobar una cosa. Y es que aquí en robo. Si lo encuentro. No está esto por orden alfabético. Aquí. Robo. Fijaos, estoy por la mitad de la O. ¿Vale? La mitad de la O es la rayita. Con lo cual, si yo ahora mismo hago así. Es que claro, no voy a poder yo robar mucho, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, por ejemplo. Algo que pueda yo robar. Esto. Esto. Vale, el robo aumenta. No, no, tranquilo. No he tocado nada, ¿eh? Ah, pues sí. Fijaos que ha aumentado. Vale. ¿Qué pasa? Es que claro, yo lo que quiero es intentar robar. Bueno, ya lo probaremos, ¿vale? Ya lo probaremos. Hola. No quiero nada contigo. Eh, a ver. Aquí hay algo más. ¿Esto qué es? Gamba empeñada. ¿Cómo? Te doy la bienvenida a la gamba empeñada. Pasa y echa un vistazo. Ah, este es el de la urna. Que no te la rompí por poco, ¿eh? Echa un vistazo. A ver qué tienes. A ver, yo lo que quiero es... Claro, es que no tienen nada, tío. No tienen nada, 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 nada. Caballero menor, menor. Abrir cerraduras es un 40% más fácil. ¿Qué me dices? Este anillo es la hostia. Te lo compro. O sea, me parece superlativo, ¿sabes? O sea, restauración cuesta un 20% menos. Ilusión un 22. O sea, el anillo ese lo desencantaré. No sé si lo pondré en algún momento o algo. Pero me parece una maldita burrada. O sea, las cosas como son. Un escudo normal. Por aquí más gemas. Lincote. La ciudad de piedra. ¿Esto qué es? A un libro. Vale, podemos leer. O sea, leer. Podemos mirar algunos libros y tal. Mira, magia regenera un 125%. Me encantaría encontrar un atuendo de estos. Espero que esté solo, ¿sabes? Que no esté encantado por dos. Pero bueno. Y por lo demás, pues no hay más nada, ¿no? Ok. Libros entonces. Tenemos crimorio crepitar. A ver. O sea, este puede estar bien. Una capa estática cubre el objetivo. Causando 62 de daño. Y causa 12 de daño también. Bueno. Vamos a comprarlo total. Mapa de pesca a la grieta. No lo conocemos. Así que vamos a comprarlo también. Y furia. Este no me interesa. Bestiario de herbán. Brujas cuervo. Bueno. Venga. Y te voy a vender yo, por cierto. Te voy a vender yo algún libro. ¿Era algún libro? ¿O qué es lo que era? Tenía que vender algo. No me acuerdo. Bueno. No era muy importante. No era muy importante. Tiene pociones el tío y todo. Pero no tiene sales, tío. Cállate. No tiene sales. No le voy a robar nada. A no ser que tenga sales. Ya has echado un vistazo. Sí. Pero voy a echar otro. ¡Ojo! No le da tiempo, ¿eh? No le da tiempo al colega a llegar hasta mí. La pregunta es... ¿Aumenta? Vale, sí. Pero aumenta el qué? El abrir cerraduras o el que ha sido. Para un ciudadano preocupado. ¿Esto qué es? Has recibido esta carta porque eres un comerciante riften. Harto y cansado de la opresión de la familia Espino Negro y sus amigotes. Estás harto de que el gremio de ladrones se lleve hasta tu última pieza de oro y tus ya exiguos beneficios y estás harto de la corrupción caso del bastión de velo grumoso como una plaga. En la sociedad de la libertad mercantil de riften te respaldamos y queremos unificar nuestra lucha contra el enemigo común. Únete a nosotros y juntos nos alzaremos y acabaremos con la injusticia que ha arruinado esta una vez elegante ciudad. Si te interesa formar parte de nuestra organización, pinta una cruz blanca en tu establecimiento y un representante se pondrá en contacto contigo. Una cruz blanca, tío. Qué guapo, ¿no? Me voy a quedar con uno. No sé si me queda con once al final. Y él fica de letargo, daño y tal. Bastante guapa, así que me quedo con todo, amigo. Y vamos a robarle, por supuesto. A ver, por aquí. No. No. Un poquito más. Ahí. Me ha costado ir un poco más, ¿eh? Abrir cerraduras aumenta. Entiendo que entonces antes lo que me había aumentado era el... Perdón. Era el robo, ¿no? El robo es lo que me ha aumentado. O sea que bastante bien. Y mi objetivo es llegar a 50. Complicado. Mi objetivo es llegar a 50. Vamos a empezar a robar de todo, ¿no? Que... A ver, si hay cosas que no me interesan, pues no. El señor sigue estando arriba, ¿eh? Tan tranquilamente. Una cruz blanca. Qué guapo, tío. Y ya está. Y esto ha aumentado, ¿no? Entiendo. No sé si ha aumentado, ¿qué? A lo mejor es por el valor también. A lo mejor es por el valor. Call. A ver, entiendo que tampoco va a aumentar esto una barbaridad por robarle una call, ¿sabes? O sea... Tendrá que ser algo importante. Pero bueno, ya te robaré, amigo. Ya os robaré a todos. No sé. A ver, he puesto el aire, pero claro, esto está en modo verano, ¿no? Vale, creo que ahora... Eh... Me ha asustado, tío. Mirándolo aquí la pared, creía que se me había lagueado o bugeado la... La pared. Vale, me gustaría... Saber dónde comprar sales de fuego, tío. Pero bueno. Vamos a... Vamos por aquí, creo. ¿Por dónde era? Por aquí, quizás, ¿no? Sí, aquí es. Vamos al gremio ya, gente. Estamos perdiendo mucho tiempo. Me va el juego un poquito más raro, ¿eh? Me va un poquito extraño. Pero yo creo... Sí, yo creo que es porque tengo 200.000 páginas abiertas. Pero bueno. También podemos vender a los colegas, ¿eh? ¿Puedo ayudarte en algo o solo querías hablar? No, no, nada, nada. No he dicho nada. ¿Reveló algo Gullum Eye sobre nuestro comprador? Vale, recordemos lo de Gullum Eye, ¿sabes? Eh... Dijo que una tal Carlia compró brillo dorado. No, no puede ser. No he oído ese nombre en décadas. En décadas. Seguramente en 20 años, ¿no? Vale, Gullum Eye me dijo también que era una asesina. Carlia destruyó todo aquello que representaba el gremio. Traicionó y asesinó a sangre fría a mi predecesor. Después de que descubriésemos lo que había hecho, pasamos meses intentando encontrarla. Pero se desvaneció. ¿Y por qué ha vuelto? Carlia y yo éramos como socios. Iba con ella en cada atraco. Cuidábamos el uno del otro. Conozco sus técnicas, sus habilidades. Si me mata, no quedará nadie que pueda atraparla. Si tan solo supiéramos dónde se encuentra. Entiendo. Vale, me dijo también que Gullum Eye le dijo que... A dónde comenzó el final. Eso solo puede ser un sitio. El lugar donde asesinó a Galo. Las ruinas del Sagrario del Velo de la Nieve. Tenemos que ir allí antes de que desaparezca de nuevo. Vale. Nosotros. Voy contigo y juntos la mataremos. O sea, tú y yo. Prepárate y reúnete conmigo en las ruinas tan pronto como puedas. No podemos dejar que se nos escape. Ok. Locura el granuja. Rápido. ¿Qué querías? Háblame de cara. Era una Doomber testaruda. Siempre tenía que hacerlo todo a su manera. Elfa, ¿no? Doomber. Pero también era la mejor. Traía más dinero al mes que el que algunos ladrones robaban en un año. Galo confiaba demasiado en ella. Y dejó que se acercara también demasiado. Hmm. Entonces tenían relación. Si así quieres llamarlo, sí. Yo creo que ella lo estaba ablandando para matarlo. Galo la llamaba a su pequeño ruiseñor. Estaba locamente enamorado de ella. Qué hija de puta, ¿eh? Avaricia, celos, rencor. ¿Quién puede decir qué es lo que la llevó a cometer un acto tan injusto? Una cosa es segura. Pienso descubrirlo antes de que dé su último suspiro. El asesinato no es cosa de la hermandad oscura. Tengo un antiguo acuerdo con la hermandad oscura. Si necesito encargarme de alguien del gremio, lo hacemos nosotros. Ambas partes estamos de acuerdo en que estas cosas es mejor dejarlas en familia. También es verdad. Vale, pues ya estaría, ¿no? Cuando puedas, reúnete conmigo en el sagrario del velo de la nieve. Sagrario del velo de la nieve. Ok. Vale. ¿Esto qué es? Abrir puerta. Requiere llave. Ruiseñor, ¿es verdad o ficción? Mi pequeño ruiseñor la llamaba el... El galo era. Galo, ¿no? La llamaba la otra mi pequeño ruiseñor. Esto os lo recomiendo que lo leéis ahora mismo. Porque es súper interesante, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Silencio. Ala, chaval. 400 de oro. Un 70%. Lo que pasa es que si me descubren... Me voy a la puta, ¿no? Un granate, un rubi perfecto. Yo lo que necesitaba era... ¿Qué es lo que era yo de...? Necesitaba yo por aquí... Misiones. Hola. Misiones. Quien calla la otorga. Vale. Esto hay que hacerlo. Y luego en varios necesitamos... Mira. Habla con Tonilia sobre el intercambio de una pieza de armadura. ¿Eh? Sobre el intercambio de una pieza de armadura. Vale. Encuentra una mena de oro para amadesi. Perfecto. Y luego encuentra dos zafiros perfectos. Zafiros. Zafiros perfectos. Me cago en todo. Vale. Por lo demás. Voy a hacer un F5. Si me pilla, recargo. Y a tomar por culo, por favor. Tenemos un 68%. Yo por aquí también tengo... Vamos a ser inteligentes. Yo por aquí también tengo cosas... La capacidad de carga aumenta 20 puntos. Nos lo podemos poner, ¿no? Vamos a ponernos la del gremio. Vale. Y a ver qué tengo por aquí. Robar. Éxito al robar. Un 15%. Vale. Pues ya lo tenemos. Vamos a ello. Hemos pasado el 83%. Vámonos. Vámonos. Vale, ya está. No me la juego más. A ver, mi objetivo. Y por lo que yo guardo es porque si me pillan, obviamente, me hago enemigo de todos. Y se acabó la misión, ¿sabes? Vale, tenemos que hablar con Tonilia. Tonilia. Tonilia está en la salida, así que no. Por aquí, ¿no? Por aquí. Vamos a hablar con Tonilia. A ver qué se cuenta y a ver por qué esto no echa aire caliente, tío. Me cago en su... Tomadre. No sé. A ver. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Por aquí. Madre mía. Me he liado. Aquí hay... Habla con Delvin. Discreción, sí, claro. He encontrado este mapa de la compañía del Imperio Oriental. ¿Te interesa? Bueno, bueno. Estaba buscando... Vale, perfecto. Esto es una recompensa por tu hallazgo. Ok, y me da 800. Vale, vengo por un poco de trabajo extra. No me interesa. Puedes entrenarme en la discreción. Tampoco me interesa. Perfecto. Y ya está. Y esta es Tonilia. Dímelo. ¿Hay alguna diferencia? Ostras, pues la de carga la cambiaré en mi armadura. ¿Seguro? Sí. Una vez hagamos el cambio... Sí, 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 sí. Seguro. Ojo, ¿eh? Bueno, estamos desnudas ahora, lógicamente. Hacia el solecito. Al solecito, a la luz, quiero decir. Y vamos a poner aquí... La nueva que... Ojo, aumenta de 20 a 35 puntos y más armadura. Así que... Perfecto. No la colocamos. Además, igual de chula. Y cerradura es un 15% más fácil que ni me interesa. En cuanto a botas. Realmente. Que sí, que el éxito del robar está mejor. A ver, podríamos intentar robar aquí un poquito la peña, ¿no? A ver qué tienen. A ver, que son compañeros. Pero yo qué sé, lo entenderán. Esta tía no sé si me está viendo o qué. Esta no tiene nada, la pobre. Bueno, da igual, vámonos. Otra vez, Kratos. Qué pesados Kratos, tío. Escucho a Rafael. A Zengárraga, ¿no? ¿No es así el apellido? Lo escucho todo el puto día. Todo el rato, tío. Hasta en series. O sea... Loquísimo. Por aquí. Venga, vámonos. Salgamos de este lugar. Por aquí es. Y vámonos que nos vamos. Hay un hacha, por cierto, en el suelo. No sé si esa la dejé yo en su día o qué pasó. Vale, tenemos que irnos entonces. Vamos a ver... Quien calla otorga. Velo de la nieve. Vale. ¿Dónde está eso? Velo de la nieve. ¿No debería estar por aquí cerca o qué? Velo de la nieve. Mira, esta es del tirón. Vale, aquí... Viajar rápida. Del tirón. Ah, eso lo encontramos. Y dije yo... Paso de entrar ahí o algo así, ¿no? Porque íbamos de camino a... A Ibernalia. Y dije, bueno, lo tenemos desbloqueado. Pero paso de entrar. Que parece una daña. No sé qué, no sé cuánto. Pues mira. Ahí está, ¿no? La verdad que bastante bien. El general Tulio era un general imperial. Vale. Ahí está, ¿eh? Guardamos por si acaso, de todas formas. Y aquí estamos. Bien. Por fin ha llegado. A tope. He explorado las ruinas y estoy seguro de que Carlia aún está dentro. ¿La has visto? No, encontré su caballo. Vale, guay. Me he encargado de él. No lo usará para escapar. Vale, buena, buena, buena. En marcha. Quiero atraparla dentro mientras está distraída. Tú vas delante. Yo voy delante, ¿por qué? Perdona, tenía la impresión de que aquí mandaba yo. Tú abres la marcha y yo te sigo. ¿Está claro? Vale. Asegúrate de abrir bien los ojos. Carlia es tan peligrosa como una espada. Lo único que necesito es que te topes con una trampa y la avises de que estamos aquí. Vale. ¿Cómo murió Galo, por cierto? 25. Yo estaba ante estas mismas ruinas. Galo me dijo que nos reuniéramos aquí, pero no dijo por qué. Cuando llegué, Galo salió de entre las sombras. Antes de que pudiera decir nada, una flecha le atravesó la garganta. Antes de que pudiese sacarse... Galo no, será Carlia, ¿no? Una segunda flecha hizo blanco en mi pecho. Carlia era una tiradora experta y su mejor arma era la sorpresa. Tuve suerte. No me dio en el corazón por centímetros. Me alejé de las ruinas tambaleándome y comenzó a nublárseme la vista. Entonces me di cuenta de que había envenenado las flechas. Lo último que vi fue a Carlia tirando su cuerpo por una abertura en lo alto de las ruinas. Un fin sin ceremonia para un hombre extraordinario. Joder. Hasta este mismo día, lamento haber permitido que escapara. Incluso hubiera muerto intentando impedirlo. Se lo debo a Galo. Bueno, pues venga. ¿Y después? Claro, tío. Claro, Galo era el que mandaba. Se formaron bandos tras esos hombres y la ratonera se convirtió en un baño de sangre. Gua, tío. Vi lo que le hicieron a Galo. Quería emplear los recursos del gremio para dar caza a Carlia. A los demás les daba igual que se hubiera marchado. Afortunadamente perseveré y a los demás grupos los mataron o se fueron de Skyrim. Había llevado meses calmar las luchas internas. Y eso le dio tiempo para esconderse y cubrir sus huellas con cuidado. Gasté miles de Septim y usé todos los contactos a mi alcance. Pero era como si se hubiera desvanecido. Como ya he dicho antes, era la mejor. Claro, tío. Y además estaba halladísima con Galo, ¿no? Que era el que mandaba. Entiendo que también sería el puto amo. Con lo cual ella aprendió cosas de él, ¿no? Si ves a Carlia, no lo dudes. Mátala. Ok, ok, ok. No hay dudas. Vamos a ello. Ven, ¿tú te vienes o qué? Vente, ¿no? Lo único que me ha parecido extraño... Es que quiere que venga yo por delante. O sea, ¿para qué? En plan escudo humano, ¿no? No sabe nada, en nota. Escudo humano, pero al final me la cargué yo, así que... Eh... Requiere llave. ¿Me das una llave o cómo va esto? Venga, colega. Abre, anda. Veremos, a ver. Lo único que hace falta es un poco de conocimiento y mucha habilidad. No, no, si la... Después de ti. Ahora. Que no me iba, tío. Me he puesto nervioso, ¿sabes? Eh... Si la... Lo de las cerraduras aquí de Hyden es súper fácil. Hay poco tiempo para charlar. ¿Qué quieres? Nada, nada. Yo, continuar. Vale, cuidado con las trampas. Aquí huele fatal. El lugar apesta a muerte. No bajes la guardia. Vale, no sé si es muy inteligente hacer esto. Pero... Cofre... Lo sabía, tío. Seguro que esto accionaría una... ¿Sabes? Accionaría algo. Me cago en todo. Un poquito más. No, un poquito menos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si es fácil, tío. ¿Qué dices? Qué claro. Vale. Cofre... Oro 3. Increíble, ¿eh? La trampita. ¿Y esto? Esa cadena, ¿para qué? ¿Para entrar ahí? ¿Para qué quiero entrar ahí? Para nada. Es una trampa. No me fío. ¿Qué? Es una cadena de allí y cuidado con los pinchos. Se ve que Carly ha activado todas las trampas. Sí. Claro, cuidado con los pinchos. Cuidado con esto, ¿no? Mercer, ¿eres imbécil o qué? Eres un poco idiota, ¿no? Normal que mandara Galo, amigo. Normal. ¿Qué dices? Señor de la muerte. Señor de la muerte, Drav. No, no, la tuya no. Tranquilo, que la tuya no. ¿Alguien más? No. Vale, espada de ébano. Ojo, ¿eh? Menos mal que no se me ha echado para delante, ¿sabes? ¿Qué dices? Pero qué arma... Qué guapo el nota, ¿eh? Ahí con un cuchillo y una espada. ¿De qué se trata? Vale, nada. Quería ver si te podía robar. Quería ver si te podía robar, pero ya veo que no. Hacha de ébano. Pues vamos a pillar esas cosas, ¿no? O sea, son... Son potentes, ¿eh? Cuidado aquí. Mierda. Vale, muerto. Mi pregunta es... Por aquí se puede ir, ¿no? Vale. ¿Qué dices? O sea, las cerraduras ahora están un poco más extrañas, ¿eh? La verdad. Un poquito al menos. Nos están dando muchas pociones. Espada nórdica antigua. No sé para qué la he pillado, soy imbécil. ¿Qué? ¿Cómo mola el colega este? Buah, mola muchísimo. Venga, sigamos. Eso sí, el Mercer no está haciendo una mierda, ¿eh? No le dejo. Aquí el pro soy yo. Aquí el pro soy yo. Acabas de vivir tu propio evitación. Exacto. Vale. Pillamos esto. Vámonos. Hay otras dos más adelante. Vale. Bien, perfecto. Y perfecto. ¿Hay otro más? Creía que iba a decir... No, puedes pasar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estoy fallando todo o qué? Sí, todo. Venga. En fin, está muy motivado, ¿no? El colega este, ¿o qué? Nórdica antigua, ¿vale? Vamos a iluminar aquí un poquito. Este tiene un arco de ébano. Flechas de ébano, élfica y antigua. Ok, y estaba usando... Bueno, mira este como lo hemos atravesado al ojo, ¿eh? Oro, polvo de hueso y ya estaría. Aquí un cofre. Y... Vale, no es trampa, menos mal. Porque lo he abierto ahí sin... Sin pensar, por así decirlo. Con toda la ansia. Con toda la ansia. Vale, sigamos entonces. Vale, por aquí no hay nada. Y aquí creía que había otro. Pero no. Vale, puerta cerradísima. No sé si esto será una trampa o algo. Parece que no. Y tenemos otra aquí, ¿eh? Ah, ya veo. Podríamos ponerlo por si intenta escapar la chica o algo. Cosa que también te digo que dudo. Otra puerta por acá. Fácil en este caso. Ok, ¿y esto nos sirve para qué? ¿Para rodear? Sí, para disparar desde aquí. Para disparar desde aquí arriba. Granate perfecto. Cofre sin trampa. Así que lo pillamos. Y ya estaría. Vale. Nos fijamos a ver si podemos... No le da. Ahora sí. Y había otro aquí. No le veo bien, pero bueno. Muerto. Vale. Otra más. Y ya está. Queda uno, ¿no? Creo que queda uno. Lo escucho. Perfecto. Vámonos. Carillones de hueso. Muy astuto. Dispuestos para despertar a los lados. Esto no debería llevarme demasiado. Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, colega. ¿Es he muerto ya? Uy, para darle a... A Mercer. Estoy motivado, ¿eh? Estoy pillando un poquito de aco con las frases. No he merecido mi tiempo. No sé que es súper... Súper tonto, ¿no? Nórdica afilada. Bueno. Sin más. Tenemos una poción de invisibilidad. Rechafalmer, grande, tal. Bastante bien. Sí, señor. Y por aquí tenemos tres ladrones. Nos subirá el robo. Pues va a ser que no. Pero me lo quedo. A lo mejor ya lo he leído. Me voy a pillar uno de estos. Y está todo ya, ¿no? Está uno, dos y tres. Perfecto. Pues hay que abrir eso. Otra gema. Sí, señor. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos a darle. De momento nos anticipamos a las... A las trampas, ¿eh? Buenos días. A dormir. Es muy temprano todavía, ¿eh? Aquí hay mucha peña. Pero entiendo que serán inútiles, ¿no? Flecha élfica, orca. También me la voy a pillar. El polvo... El arco de cristal, ¿sabes? Dámelo. Nada, nada. Ya estamos en un punto que... Ya... Bueno. Otra espada. Escudo de ébano. Muy bonito. El escudo de ébano me gusta mucho, ¿eh? Súper bonito. Este de hielo. No está mal, pero es para vender. Porque creo que ya tengo el encantamiento. Y un poquito mejor, además. Así que guay. Vale. Objetivo, objetivo, objetivo. Podemos subir por ahí. Y podemos subir por aquí también. Vamos a subir por aquí primero. Anillo de plata. Genial. Y urna vacía. Vale. Aquí hay un señor, ¿eh? No me ha visto, ¿eh? Y ahora yo no lo veo a él. Ahí. No lo veía, tío. Y estamos con la discreción a tope, ¿sabes? Y claro. Creo que estoy usando la flecha Falmer por alguna razón. La cola creo que la necesito. Es que no veo una mierda, tío. Ahora. Sí. Creo que estoy usando la flecha Falmer, ¿eh? Sin duda. Vamos a ir a objetos. Y vamos a utilizar. Dejar caer todas. Y vamos a utilizar las de... Ébano, por ejemplo. O la de cristal. O algo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar ahora mismo, yo que sé. La enana. O la orca. Vamos a usar la orca. Y así la vamos gastando. Vale, estamos en la parte de arriba. Demasiado arriba. Yo quería haber ido ahí primero. Pero tampoco veo yo nada de interés, ¿no? Realmente. ¿Qué es esto? ¿De acaso? Un montón de salvo. No me lo pillo. Y por ahí tenemos algo más. Hmm. Pues seguramente, ¿no? Vamos para adentro. Sí, sí. ¿De qué se trata? De verdad. Se trata de que tengo frío, tío. De eso se trata. Trampitas por acá. Aquí tenemos a otro señor. No, no, no. No te levantes. Fuera de mi camino. No. No, no, no. Has exhalado tu último aliento. Recarga de arma. Vale, ok. Ok, ok, ok. Ahora no me interesa. Ven para acá, campeón. Y yo, vaya pedazo de arma que tiene el otro, ¿sabes? El Mercer. En doble de ébano. De momento vamos bastante bien de... De mi intento por esconderte es un insulto. Que nota que sal maestro. Fuera de mi camino. Así concluye la lección. Así concluye la lección. Que me lo he cargado yo, crack. Vale, ha sido decir que... Lo del peso para que me cago en... Vale, nuestra chica está... No está nuestra chica, ¿eh? Mercer. Puto inútil de mierda. Mira, ¿no ves que estoy aquí? ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? Al Mercer se lo cargan, ¿eh? Vale. Ya está, Mercer. Colega, te veo mal, ¿eh? Te veo... Te veo malito, amigo. No te pongas delante otra vez. Un normal. Vale, perfecto. Tengo problemas, ¿vale? O sea, tengo... Ahora mismo tengo bastantes problemas. Vale, los habríamos despertado con los huesos estos. Entiendo, ¿no? Y el problema es este, tío. Hacha de ébano. Y encima aquí habrá más cosas. Me cago en panini, tío. Vale, pero creo que tengo cositas para... Vale, 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 vale. No es tan malo, no es tan malo. Porque... Yo por aquí tengo... Tengo, tengo, tengo lo siguiente. Tengo el bosum primero. ¿Vale? Que me lo voy a poner ya. Para que no me reconozca la otra. Eso es buena idea, sí señor. Y luego también tengo unos... Unos botines, unos zapatos. Unos, como queréis llamarlo, unas botas. Que son las siguientes. Estas, por ejemplo. 37 puntos de carga. Vale, fijaos como hemos aumentado el peso, ¿eh? Y luego todavía tenemos... O estas, por ejemplo. Lo de robar. Me pongo estas. De robar. Peso 1. Y las otras pesan... Estas pesan 2. Bueno, me da igual, la verdad. Y luego tenía otra ropa. ¿Cuál era, tío? Eran los brazales. Creo que eran los brazales, ¿no? Capacidad de carga. Vale, pues ya lo tengo. ¿Me puedo poner alguna otra cosa más? Sí, me puedo poner... Esto de aquí. Este. En concreto. Lo que pasa que este como que no me deja encantarlo. Vale, tengo aquí cosas que no me interesan y que pesan 5. Así que... Vamos a dejar caer, dejar caer... Y ya estaría. También te digo que... Que valen bastante, ¿no? O sea, es un más 30, en verdad. Me lo quedo. En verdad me lo quedo. Mandoble antiguo. Flecha orca. Flecha orca. Ébano. Orca. Y ya tengo otra vez demasiadas cosas como para correr, tío. De verdad. ¿Qué podemos dejar? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tenemos el peso. No, tenemos el valor por peso. Valor por peso. Vemos aquí cositas. Esta, por ejemplo. No la quiero. Fuera. Luego tenemos el hacha esta. Está guay y tal, pero fuera. Y otra de 18. Fuera también. Y ya tendríamos un poquito más de espacio. Como veis, todo esto es 48 el valor. Así que, de momento... Mercer, cuidado con la trampa esta, ¿vale? Mercer, cuidado, ¿eh? Vamos por buen camino. También ha pasado por aquí. Creía que iba a hacer algo la trampa. Pero tendrá los pies de sigilo o algo así. Mira, Mercer. Qué guapa la captura aquí, ¿eh? Que tendríamos. Vale, se me ha bugeado esto. No pasa nada. LOL. Guapísima la captura esta también, ¿eh? Para fondo de pantalla. O sea, ya te digo. Oro y rubí. Vale, y seguimos teniendo espacio. Wow, increíble. O sea, peso. Aquí otro que ha pillado. Vamos a pillarle el oro. Y ojo que llegamos, ¿eh? Ojo, piojo. Ojo, piojo. No me lo creo. ¿Ya está? Hay una palabra mágica, tío. Es que, tío. Así no se puede, de verdad, ¿eh? O sea, es que si me da estas cosas... Yo no me resisto, ¿sabes? Vamos a tener que cambiar la... La magia, por cierto. A ver... Pasos de fantasma era, no. Paso largo. Vamos a poner el 7 ahí. Y así podemos... Movernos. Hielo, quitina, no sé qué, no sé cuánto. Vale, vamos a seguir moviéndonos. Aquí no hay nada. ¿Aquí qué tenemos? Veneno, yelmo de escamas. No está nada mal. Collar de salud. Tampoco está nada mal. Flecha de aédrica y oro 250. Vale. Vale, hay que bajar. Así que, antes de nada... Me he cargado dos, ¿no? O sea, me he cargado uno. Ah, y me he cargado otro, vale. Y el otro, ¿dónde está? Estaba aquí, ¿no, el tío? Buscar. Vale, 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 vale. Está más que buscado. Ok. Estaba yo rayando. Nada, guapísimo, ¿eh? Vale. ¿Y ahora, objetivo? No puedes esconderte de mí. Toma, puño. Vale, buena, compañero. Buena, compañero. Más antigua, ok. Y vámonos que nos vamos. Aquí había un libro. Hielo y Kitina. Ni idea. Nada, ni me interesa, la verdad. Vámonos. Nada, tomó tibado el colega este, ¿eh? Que al final... Estoy haciendo yo todo. Crack. Estoy haciendo yo todo. Ojo, ¿y la garra? ¿Tenemos que encontrar una garra, o qué? Ah, es una de las infames puertas rompecabezas nórdicas. Normalmente es imposible abrirlas sin la garra dorada que encaja en él. Ah, pero espérate, que es el puto amo. Y como estoy seguro de que la tiene Carlia, nos tendremos que apañar de otro modo. Por suerte estas puertas tienen una debilidad si uno sabe aprovecharla. En realidad es bien sencillo. En realidad es bien sencillo, dice el nota. Vale, cuidado. ¿Qué coño? O una flecha envenenada. Me muero. Completado, encuentra a Carlia. Claro, lógicamente nos tendría que estar ella. No he caído, tío. Todo el sentido del mundo que nos esté esperando. ¿Verdad que te mirarás hasta mí, antes de que mi acero alcance tu corazón? Dame un motivo para intentarlo. Eres una chica lista, Carlia. Comprar la finca brillo dorado y financiar la destilería amielada fue una gran idea. Para garantizar la derrota de un enemigo, primero hay que socavar a sus aliados. Y guarda el cuchillo. Esa fue la primera lección que nos enseñó Galo. Siempre has aprendido rápido. Vamos, Merced. Lo bastante rápido, o Galo seguiría vivo. ¿Cómo? Galo tenía su riqueza y te tenía a ti. Solo tenía que mirar a otra parte. ¿Olvidaste el juramento de los ruiseñores que hicimos? ¿Esperabas que él ignorase tus métodos? Basta de esta conversación absurda. Ven, Carlia. Es hora de que Galo y tú os reunáis. No soy estúpida, Merced. Cruzar espadas contigo es una condena a muerte. Pero puedo prometerte que la próxima vez que nos encontremos será tu perdición. Y a mí me ha paralizado. Ostras, chaval. Y el nota este se largará. Interesante. Parece que la historia de Galo se ha repetido. Carlia me ha proporcionado los medios para librarme de ti. Y esta antigua tumba será tu última morada. Pero ¿sabes lo que más me intriga? El hecho de que todo esto ha sido posible gracias a ti. Hasta la vista. No me olvidaré de darle recuerdos a Brynjolf de tu parte. Me va a matar. No lo he hecho bien. Gente, ¿qué pasa, tío? Vale, o sea, Merced es el malo. Lo he entendido. Galo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta es Carlia. ¿Me ha salvado? No te levantes tan rápido. ¿Cómo te sientes? Pues no lo sé, porque me han apuñalado, ¿no? A ver, sí, me has disparado, claro. Pero no pasa nada. Paralizante. ¡Hostia, qué bueno eso! Hombre, Lidia, necesitaba hablar contigo. Por cierto, para que cargaras con espadas y demás. ¿Por qué me has salvado? Joder, esto manca, amiga. Se me pasó la idea por la cabeza, te lo prometo. Me ha costado un año perfeccionar el veneno de esa flecha y solo tenía suficiente para hacer un disparo. Solo esperaba poder capturar a Merced con vida. ¿Por qué quieres capturar a Merced vivo? Obviamente para que cuente la verdad. Me debe llevar ante el gremio para que responda por lo que ha hecho. Debe pagar por el asesinato de Galo. Pero, Carlia es Merced realmente. O sea, todo lo que Merced ha dicho de Carlia es realmente estar hablando de sí mismo. O sea, asqueroso. O sea, a ver, lo que estoy entendiendo es que Merced estaba haciendo unos trabajillos sucios. Galo se dio cuenta, se lo contó a Carlia y Galo no podía dejarlo pasar. Así que, como no lo dejaba pasar y se iba, y lo iba, bueno, y lo iba, no sé, a condenar ante el gremio, yo que sé qué. Merced se cargó a Galo. Y le chocan la culpa a Carlia de que fue ella. Entonces hubo una revolución por el liderazgo del gremio. Y Carlia, obviamente, le dio tiempo a huir. La idea de tenderle una emboscada a Merced en el santuario del velo de la nieve no era sólo en aras de la ironía. Antes de que los dos llegarais, encontré un diario entre los restos de Galo. Sospecho que no tiene la información que necesitamos. ¿Y qué hice? Está escrito en un idioma muy raro que nunca había visto. Ah, amigo. Vale, a lo mejor os puede traducirlo alguien, claro. Un amigo de Galo del colegio de Ibernalia. ¡Ojo! O sea, Ruiseñor. ¿Otra vez esa palabra? O sea, ¿existen realmente? ¿Qué dices? El equipo optimal. Diario y veneno de miedo y aversión de al fuego potente. Ok. ¿No puedes venir conmigo entonces o qué? ¿Cómo que los restos de Galo? Pero a ver, Galo no ha muerto hace 25 años. Era un erudito, un ladrón magistral y un líder natural. Todo el mundo lo respetaba y lo seguía sin cuestionarlo. Fue Galo quien me metió en los Ruiseñores y perfeccionó al máximo mis habilidades. Se lo debo todo a él. Estábamos muy unidos. Se nota, ¿eh? Uf. Uf. Chungo eso, ¿eh? Mercer mintió al gremio. Me tachó de asesina y me difamó mediante toda su red de contactos. Claro, si lo matas, mal. Sin dormir dos veces en el mismo sitio y borrando cuidadosamente mi rastro. Mercer no necesita morir. Necesita sentir el frío aguijón del destino cuando su vida se derrumbe ante él y el gremio le dé caza. Puede que la próxima vez no tengas alternativas. Si llega el caso y me encuentro entre la espada y la pared. No dudaré. Hombre, lo matas, claro. Ante la duda, la muerte. Eh, ok. Habla solo con Encir. No confíes en nadie más. Con Encir. Ok, Encir. Vale, chica. No tengo mucho tiempo. ¿De qué se trata? Vamos conjuntados, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo una careta para que no me reconociera, ¿eh? He estado astuto. Y también para poder llevar más peso. Vale, quiero por favor, amiga. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Sírveme como debes. Que es con, eh, el peso. Cargando mi peso. Me vas a cargar, eh, de momento me vas a cargar con todo esto. Y yo creo que ya tendré peso suficiente. Así que... Es suficiente. Vale, lo vamos a dejar aquí, gente. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. El caballo. Está muerto. Hijo de su prima. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos aquí hoy un capítulo más cortito en el próximo vídeo. Pues, ¿qué haremos? Obviamente, respuestas difíciles. Habla con Etnir, Etir, Entir y no confíes en nadie. Así que esto habrá que hacer. Tendremos que... Por favor, tenemos mucho que hacer. Me está rayando la chica esta. Tendremos que irnos de nuevo al colegio de Hibernalia. Pero esta vez entrar. Porque llegamos a Hibernalia. Pero tuvimos algún problema y no pudimos acceder a esa zona. Así que podríamos, por ejemplo, partir de aquí. O partir de la cueva lúgubre. La cueva de Costa Lúgubre, por ejemplo, no la hemos visto. Así que podríamos ir para allá, ¿no? Podríamos ir para allá, entrar y ver qué hay, ¿no? Y luego dirigirnos a la capilla de Azura. Y luego irnos a Hibernalia para el próximo capítulo. Antes de eso, venderé las cosas. Y me cambiaré un poco de uniforme a un uniforme un poquito más cálido. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.